...grabaciones que con su propia familia, y eso, si no tienes buena química, es espantoso. Y la cámara de hoy estuvo con el elenco de lo imperdonable. Vean qué bien se llevan, además, este... ¿Quién creen que va a cantar el tema? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Chayán? ¡Ay, qué guapo! No, 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 chuchuché. ¡Qué guapo! La cámara de hoy captó cómo se divierte el elenco de lo imperdonable durante las grabaciones de los promocionales en Xochitl, Tepec, Morelos. ¡Iberno, ballistas! ¿Descansando un ratito entre la grabación? Bueno, dejando, dejando lo justo, ¿eh? Porque ayer acabamos aquí muy tarde. Nada, muy bien. Protagonista, pobrecito. Buen ambiente. ¿Eso sirve? O vamos, dice, dame el balón, digo, ¿para qué te voy a dejar el balón? Y hay pim, pam, pim. Muy bien. Para distraernos en los tiempos libres, igual con Camil nos la pasamos jugando fútbol y está padre. Yo también juego con muñecas y eso. Hay un buen grupo, sí, sí. Sí, ya nos has visto tú de vez en cuando por aquí. La química entre Sebastián Zurita y Gaby Mellado es innegable. Y ambos dijeron estar preparados para los rumores ante la posibilidad de una relación. Van a inventar, yo creo que, varios romances, ¿no? Yo ya vengo con la guardia arriba porque exnovias en el set, etcétera, etcétera. Ya te imaginarás por dónde va todo. Entonces ya nos tocará a nosotros desmentirlos. Sí, ya estaba muy chistoso porque, bueno, el primer día que nos tocó grabar escenas, eran las escenas de amor, ¿no? Entonces fue así de, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hace siete años que no te veía, pero bueno, ahora te tengo que besar. Entonces, muy padre, la verdad es que se hizo como muy buen equipo. Y pues estamos trabajando para que... Porque ella hizo que se repitieran varias veces las escenas. Le pasó una lana ahí al director y yo así de, bueno, perfecto. Lo siento operando. Se equivocaba para que otra vez ve eso y ve eso y tal. El primer actor, Salvador Sánchez, dará vida a un hombre duro que hará hasta lo imposible por proteger a su niña consentida. Él quiere pintar a mi nieta, pero más que pintarla, quiere con ella. Entonces, eso sí no se va a poder. Porque el que manda en este pueblo soy yo, Cresencio Álvarez. Paty Díaz, que interpretará a Raimunda, una tierna madre de familia, confirmó que terminó su noviazgo con su joven pareja. Feliz, estoy muy feliz. Hago lo que quiero, voy a donde quiero, salgo con quien quiero y no le rindo cuentas a nadie. Roberto Ballesteros, Jackie Sausa y el pequeño Kemel Camil también estuvieron presentes. Y ahí el productor, Salvador Mejía, reveló quién interpretará el tema musical del melodrama. Vamos a confirmar, la canción es Tu Respiración, de Chayanne. Y por otro lado, tenemos el de Juan Gabriel, con Espinosa Paz, para la parte juvenil, que se llama Siempre en Mi Mente. Hoy para ti, Andrea García. Oye, aparte de Chayanne, Espinosa Paz con Juan Gabriel, ¡guau! Imagínate nada más. ¡Guau! Ay, pues sabes que me da mucho gusto venirnos aquí a Tania Lizardo, que es una niña muy linda. Y desde León es como mi sobrina, ya desde chiquita la conozco. Y ahora ya le están dando esta oportunidad. Y ahorita la entrevista con Iván. Y Zurita, y Zurita se ve, bueno, él ha sido muy guapo siempre, pero como es este chavo, cada vez agarra más y más peso y más peso. Como actor, obviamente, pero físicamente se ve más guapo. Y la niña que sale con él ahí en la entrevista es muy guapa también, ¿eh? Sí, sí, sí. Y lo vi con más pelo. Sí, ¿por qué? A lo mejor es el peinado, a lo mejor es el peinado. Peinadito. Que le conviene. Él está así, a él no le importa, él se deja de ir. Es un tipazo. Es el galán. Es hijo de actores. De Zurita. No, hombre, y aparte de dos de los más guapos que ha habido. Sí. De los más guapos. No, Zurita y Cristiano. Estoy de acuerdo. Sí. Oigan, bueno.